Hola, bienvenidos. Espero que estén bien. Vamos a ver cómo instalar stickers en ShareX. Para mí es el mejor programa que hay para capturar la pantalla o hacer recortes. Además, un completísimo también editor de imágenes. Por lo que cuando hagamos una captura de pantalla no necesitamos ningún editor adicional, ya que es muy completo. Para mí es el mejor. Si no lo tienen, yo lo recomiendo para instalar ShareX. Pues simplemente lo buscan, siempre va a aparecer en primer resultado. Le dan aquí a Download. Bueno, si no lo quieren instalar, hasta tienen versión portable y todo. Incluso está en la Microsoft Store y hasta en Steam. Eso digo, lo pueden buscar en la Microsoft Store, le dan a obtener y ya lo tienen, simplemente. Vamos a ver dos de mis páginas favoritas para bajar stickers. Una es Flaticon. La buscan y entra. Pueden seleccionar aquí stickers y además agrupar por Pack. Vamos a buscar primero uno de forma individual. Escribimos algo que nos interese. Bueno, he buscado tutorial. Esta página está enfocada más a dibujos. Luego veremos otra en la que veremos personas reales, así tipo Charnori y los típicos que salen los memes. Bueno, aquí seleccionamos uno cualquiera. Este, por ejemplo. Podemos editar, si hemos iniciado sesión en la página, no os voy a comentar cómo iniciar sesión. Si se inicia con sesión de Google, por ejemplo, o con tu correo, es muy fácil. Al editar, pues podemos cambiar el color. Podemos cambiar el aspecto, a escalar, hacerlo más pequeño, más grande, mover un pelín a la derecha, un pelín hacia arriba, o mucho más que un pelín. Vamos, podemos rotar o incluso voltear. Podemos ponerle un fondo en formas, un fondo en forma de círculo, un cuadrado redondeado o simplemente un cuadrado normal. El tamaño del cuadrado, el color. Cuando esté a su gusto, simplemente le dan a descargar. Eligen el formato y luego el tamaño. Le dan a descargar gratis. Aquí nos hace un aviso de que debemos de atribuir el autor, si lo publicamos en algún medio así, como puede ser una web. Si quieren más información, le dan aquí. Y nos explica un poco cuándo y cómo debemos de atribuir, en qué casos. Bueno, vamos a volver a la página. Vamos a salir del editor. Sin entrar al editor, tenemos aquí la opción de descarga. Podemos ver más relacionados con este. Vamos a ver los agrupados por pack. No lo agrupa por pack, pero no podemos descargarlos por pack, salvo que paguemos. Tenemos aquí filtro. Vamos a entrar a este, por ejemplo. Aquí tenemos un pack. Pero claro, al descargar todo de golpe, nos dice que tenemos que pagar 7,50€ al mes. Así que nos vamos ya corriendo de esta página. Otra sería Sticker Makers. Bueno, esta página, como no es tan fácil de encontrar en Google, no sale la primera vez, pues la dejaré en la descripción del vídeo directamente. Tenemos un buscado de stickers. Pero también tenemos aquí una especie de, como tendencia, digamos, los más populares. Vamos a entrar a esto. Esto lo habremos visto miles de veces en memes, ¿a que sí? Aquí hacemos clic de ratón. Luego le damos con el botón derecho, guardar imagen como PNG. Si guardáis antes de hacer clic, por ejemplo, ahora le doy al botón derecho y guardo imagen como, me va a salir este formato que no es compatible. Seguramente, bueno, pasa con alguno solo. Pero si le doy y ya lo guardo desde aquí, clic derecho, guardar imagen como, ya sí que me sale en PNG. Aquí tenemos un pad de emoji, así más típico. Bueno, de esta tampoco me acordaba, la dejo en la descripción del vídeo, se me ocurrió mientras lo hacía. Está buenísima. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que si hay una imagen en movimiento, solamente vamos a poner en la captura el primer fotograma. Por ejemplo, de este jugador de baloncesto, lo que veríamos sería el principio, aquí, cuando empieza con los brazos bajados. A ver qué hay por Fernando Alonso. Le damos sticker. Bueno, para descargar entramos a cualquiera, botón derecho. En este caso es un GIF. Le damos a guardar. Una cosa más que os quería decir, si el intenta guardar una imagen, pulsamos el botón derecho y le damos a guardar imagen. Y nos sale en este formato que no es compatible con Sarah X. Podemos descargar esta extensión, la cual recomiendo. Que nos va a facilitar mucho el trabajo de guardar imagen en el formato JPG o PNG. Simplemente le tienen que dar a instalar y listo. Cuando tengan la extensión ya pueden ir a cualquier imagen. Le dan con el botón derecho. Utilizan la extensión, que es esta. Le dan a PNG. Y con ese formato no vamos a tener problemas. Aquí otra página desde donde podéis descargar otro pack de más de 300 emoji en alta calidad. También dejo la página en la descripción del vídeo. Al darle aquí en download ya se descarga. Esta es otra página potentísima. También la dejo en la descripción del vídeo. Vamos a iconos y buscamos lo que sea. Fijaros si aparece un resultado. La única pega es que no podemos descargarla en alta calidad, pero para un uso no profesional. Por ejemplo, esta imagen está muy bien. Vamos a ir a descargar. Descarga. Y empieza la descarga. Tenemos aquí también para buscar por categoría. Vamos a entrar a ver los logos. En esta página es que podemos encontrar lo que queramos. Esta es prácticamente todo. Fijaros al poner Windows 11 se aparece un resultado. Este me interesa. Este, por ejemplo, me deja descargarlo en cualquier calidad. También pueden utilizar Google para buscar imágenes. Aunque si es para un sticker o emoji, pues simplemente sería conveniente poner aquí iconos. O al menos imágenes medianas. Vamos a ir ya a ser X. Por cierto, que sé que lo estoy pronunciando mal. Yo siempre lo abro con un acceso directo que se configura aquí. Vamos a botón derecho. Ajusta esta clara rápida. En mi caso yo activo con el símbolo de arrastrar. Simplemente hacen clic aquí y pulsan una tecla. Y así lo activan. Es la modalidad que hayan seleccionado. Para añadir este que es aquí. Donde quieran, pues hacen clic. O van a salir estos por defecto. Aquí se cambia el tamaño. Tenemos un buscador. Simplemente seleccionando ya se añade. Además después lo podemos cambiar de ubicación. Para borrarlo simplemente se señala y se pulsa la tecla suprimir. Y para añadir más tenemos que ir a la rueda dentada. Le damos a Add. Y seleccionamos la carpeta donde la obtengamos. Yo me he creado una carpeta. Aquí en Imágenes. Sticker. Luego Subcarpeta. Una de Descargas Varias. Otra de Descargas. Y esta es la que venía que también me la ha copiado aquí. Porque la ubicación por defecto de los stickers que ya vienen con el programa. Está en Disco Local C. Archivo de Programa. Me niego a pronunciarlo. Stakers. Es que tengo un inglés malísimo. Es una lacra. Es mi persona. Una vergüenza. Bueno, aquí están. Yo lo que he hecho es que me he copiado. Toda la carpeta. Y me la he llevado junto a los otros stickers. En Imágenes. En la carpeta que os decía antes. Y la he vuelto a copiar aquí. Para tenerlos todos en una ubicación. Bueno, volviendo a ser el que hemos dicho. Que le damos a la rueda dentada. Y para agregar. Pues señalamos la carpeta que queramos. Voy a agregar esta. También voy a agregar la de Varios. Para remover. Seleccionamos uno. Lo dejamos marcado. Y le damos a Remover. Esto ya lo podemos cerrar. Ahora seleccionamos desde aquí la carpeta. Descargados varios. Tenemos este pack que es buenísimo. Donde están todos los típicos emojis. Voy a utilizar el buscador. Para que vean como funciona. Selecciono este y eso. No se puede modificar de tamaño. Pero hay un truco. Yo lo que hago es que en lugar de utilizar la herramienta de Sticker. Muchas veces utilizo esta. La de Imagen. Porque al hacer ahí. Seleccionamos una ubicación. Y podemos también añadir cualquier tipo de imagen. Por lo tanto los stickers. Por ejemplo vamos con este. Vamos a abrir. Y este sí que se puede modificar de tamaño. Incluso podemos cambiar la proporción. Relación aspecto. Nos da un poco más de flexibilidad. Bueno si no conocían el programa. Si lo han abierto de esta forma. Para hacer ya la captura del rectángulo que quieran. O con otra forma. Pero bueno vamos a probar un rectángulo. Simplemente hacemos clic aquí. Y ya hacemos el recorte. Aquí lo tengo el recorte. Bueno pues ya saben varios métodos para agregar stickers. A lo que es. Ser X mal dicho. Un saludo y buen día.